muy buenos días amigos hoy vamos a conocer un poco de plantas hoy tenemos aquí la ortiga también nombrada por muchos o le colocaron este nombre la famosa pringamosa entonces para que conozca un mejor porque muchos no conocen esta planta y se llevan unos chascos en la vida entonces tenemos aquí esta hoja tiene algunos chucitos en la hoja pequeños chucitos y si le damos la vuelta a la hoja por debajo pues va a ser así estar así de esta forma y prácticamente de una forma en su tallo que es de espinitas déjenme decirles que esta planta al hacer contacto con la piel como su nombre lo dice pringa y a la vez produce una rasquiña bastante intensa desesperante y por eso muchos según la historia le colocaron la pringamosa pues muchas mujeres que estaban con sus esposos pensaban en pringar a la amante con esta planta y entonces según la historia le dieron este nombre de pringamosa porque es una rasquiña produce una rasquiña desesperante y una como si estuviera pringándose de algo y como si sintiera algo extraño desesperante en el cuerpo entonces aquí tenemos amigos esta planta que se llama la pringamosa pero con su nombre es el nombre científico ortiga se llama esta planta señores déjenme decirles también señores que esta planta es medicinal se emplea en múltiples para múltiples enfermedades es muy curativa aquí le hacemos una toma desde lejos para que usted sepa como es la planta acercamos y vamos alejando lentamente eso entonces aquí tenemos esta planta y esta planta se da en muchas partes es como si fuera maleza pero en muchas partes se dan demasiado que ya llega a ser ya maleza ya la desechan ya la cortan porque ya es demasiado se da en muchas partes donde donde la hierba crece demasiado y es en montado donde se monta los predios entonces ahí encontramos esta planta que es ahí donde la miran tiene muchos propiedades curativas entonces señores y señoras este amigos este canal es nácturaxi nácturaxi le va a mostrar a ustedes muchas plantas y animales en su medio y conocer sobre ello hasta la próxima señores hasta la próxima señores y hasta la próxima señores